Es el ángel de la victoria que ha llegado Está posado, ya no hay por qué dudarlo Y no eres fortuna, sino la misma justicia Que al final del camino está En la gloria que nos viene a besar Ya no importa, todo el tiempo que esperamos Solo cuentan las sedes que han luchado Mira al ángel, en su rostro iluminado Está la vida, vida eterna viene a darnos Y no eres fortuna, sino la misma justicia Que al final del camino está Es la gloria que nos viene a besar Ya no importa, nuestros cuerpos castigados Solo cuentan las sedes que han luchado ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sorprende la mañana cuidando lo que ganó. No sorprende la mañana cuidando lo que ganó. Gracias por ver el video. 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 No, no, no hay ley que me puedas ya proteger. No sé muy bien dónde está el error esta vez. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 Y nunca es la misma historia Recuerda que al principio era siempre amor En cualquier lugar Y si hoy aparecen dudas Ya es tiempo de conversar A pesar de mi nombre No soy una sola persona Y es que hay tantos caminos posibles Que nunca es la misma historia A pesar de mi nombre No soy una sola persona Y es que hay tantos caminos posibles Que nunca es la misma historia No soy una sola persona Y es que hay tantos caminos posibles Y es que hay tantos caminos posibles Que nunca es la misma historia ¿Cómo crees que he llegado A vivir cuarenta Ya no más Es que tú me encuentras siempre Y es que hay tantos caminos posibles Y es que hay tantos caminos posibles Es que no es la misma cosa Si no hay dónde ir Y siempre hay una esperanza Dame por favor Entendimiento para complete que todo lo que es de tu mano será y lo que no, tu voluntad. ¿Cómo crees que he llegado a vivir cuarenta y algo más? Es que tuve en cuenta siempre la esperanza que aunque es muy esquiva supe a dar. Y ella puso en mí estas palabras nunca te detengas, soy igual. Dame fuerza a Dios, yo confío en tu esencia si no hay donde ir, siempre hay una esperanza dame por favor entendimiento para comprender que todo lo que es de tu mano será y lo que no, tu voluntad. Tengo razones para seguir siempre adelante, adelante 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un corazón dispuesto al amor 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 Lo que nos llega Y hay que tener Un corazón dispuesto al amor Un corazón dispuesto al amor Un corazón dispuesto al amor ¡Oh, amor! Un corazón dispuesto al amor Nadie es tan fuerte Que pueda hacer Que pueda hacer Cambiar tu rumbo Y hay que tener Un corazón dispuesto al amor 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 Bombas, tiras y eso es todo Y puede que haya algo más Debe de haber algo más Déjame pensar Canse, tiras y las ciudades Por huir y eso es todo Y puede que haya algo más Debe de haber algo más Déjame pensar ¿Qué pensarán de nosotros en el siglo XXI? Con dos guerras mundiales Hombres en la luna Sondas espaciales Y millones de muertos de hambre Pero estamos orgullosos Ridículamente orgullosos Debe de haber algo más Déjame pensar Golpes, bombias Torniquetes Torturados Y eso es todo Y puede que haya algo más Es el amor lo demás Es el amor nada más Es el amor lo demás 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 Y eso es todo Ya no caben más tiempos de espera No hay ni un lugar para uno más A la edad de sombra se va Hasta la felicidad No hay ni un lugar para uno más No hay ni un lugar para uno más No hay ni un lugar para uno más Más tiempos de espera No hay ni un lugar para uno más A la edad de sombra se va Hasta la felicidad Hasta la edad de sombra se va Hasta la felicidad No hay ni un lugar para uno más 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 Porque Dios es una mujer desnuda No hay ni un lugar para uno más 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 No hay ni un lugar para uno más